Hola, hoy quiero que reflexionemos sobre la sensibilidad. Todos somos sensibles hasta determinado punto. La sensibilidad tiene mal marketing. El mito de la dureza, de la fortaleza, ha hecho que se vea la sensibilidad como una debilidad. Sin embargo, hay fortalezas y debilidades en las personas sensibles. ¿Cuáles son las características de las personas sensibles? Primero, leen el estado de ánimo de los demás. Tienen un sensor y una capacidad de capturar, captar, ver lo que al otro le está sucediendo. Segundo, tienen desarrollo de empatía. Pueden ponerse en los zapatos del otro, comprender al otro, sea afectivamente o cognitivamente. Desarrollo de la empatía. Trabajan lento y no bajo presión. Tienen un alto nivel de exigencia y entonces, cuando hacen una tarea, la hacen de manera lenta y muchas veces metódica. Ven soluciones globales. Tienen una capacidad de ver el todo. Desarrollan pensamiento creativo porque observan mucho los detalles. ¿Cuáles son las debilidades de las personas con gran desarrollo en la sensibilidad? No trabajan bajo estrés. El estrés o el entorno conflictivo o muy exigente los abruma. No trabajan en velocidad. Cuando se les pide hacer algo rápido, entran en estado confusional muchas veces. Y son personas que no soportan las emociones fuertes de los demás. A veces les cuesta poner límite. Todos somos sensibles. La sensibilidad no es un trastorno, no es una debilidad, no es producto de las personas introvertidas, sino que es un rasgo que todos tenemos. Conocer las fortalezas y conocer las debilidades nos va a poder llevar a gestionar un poquito mejor esta capacidad tan linda llamada sensibilidad. ¿Vos sos sensible? Espero que les sirva.